Un nuevo paraíso en el que me encuentro Nuevas sensaciones, nuevos corazones La vida que sigue a pesar de todo Hay nuevos caminos, hay nuevo destino Nada se acaba si estás, nada de nada se ha ido Se queda aquí tras de ti, se queda aquí en el olvido Nuevos conocidos y nuevos amigos Nuevas emociones, nada en el olvido Quedan los recuerdos, quedan los suspiros Viene la esperanza, la vida ha vencido Nuevas emociones, nada en el olvido Nada se acaba si estás, nada de nada se ha ido Se queda aquí tras de ti, se queda aquí en el olvido Nuevos conocidos y nuevos amigos Nuevas emociones, nada en el olvido Quedan los recuerdos, quedan los suspiros Viene la esperanza, la vida ha vencido Nuevas emociones, nada en el olvido Quedan los recuerdos, quedan los suspiros Viene la esperanza, la vida ha vencido La vida ha vencido